aquí estamos y tal como te lo dije vamos a recibir un primerísimo actor que llega con una obra que no solamente es icónica sino que también fue muy aplaudida acá en el país en bueno en el país en argentina y en la ciudad de rosario ni hablar con dos funciones agotadísimas en la comedia y ahora remete de vuelta y pocas entradas por eso apurate a comprar los tickets para ver el amateur una obra que demuestra que siempre hay un último suspiro que siempre está esa posibilidad por más ínfima que parezca de cumplir los sueños el amateur se presenten el astengo y tenemos aquí a uno de sus protagonistas que es el primerísimo actor mauricio da yo cómo está mauricio cómo estás cómo te va muchas gracias por estar ahí del otro lado y cuántas satisfacciones que ha traído el amateur que te repercute internamente al saber que vas a volver a rosario y con esta obra muchísimo muchísimo porque es un espectáculo que quiero mucho que cambió la percepción de los demás sobre mí yo la escribí en los momentos difíciles cuando no sabía si lo mío iba a funcionar o no este quise hacer una especie de alegoría para darle sentido a esos días con un esfuerzo que le había visto hacer a alguien cuando yo era chico intentando ser único en el mundo batiendo un récord tuvo que pedalear durante cinco días y cinco noches en un circuito y fue la primera obra que escribí la primera en la que estrené este formato de producir escribir y actuar cuando lo hice en su primera versión la obra ganó 17 premios la compañía al festival greg de barcelona a al festival internacional de washington al festival internacional de caracas a san sebastián a la habana hicimos una gira muy grande se hicieron dos ediciones del libro se hizo un guión cinematográfico y hace dos años y medio me di cuenta que lo que estaba pasando en la argentina tenía mucho que ver con la esencia de la materia y quise volver a hacer una nueva versión y no me equivoqué ya la hemos llevado a uruguay a miami venimos de hacerla en en mendoza en san juan en bahía blanca tres arroyos en necochea en chascomús bueno venimos haciendo una gira enorme este y volvemos a rosario que es como si te dijera uno de los exámenes más difíciles de rendir y sin embargo se agotaron como dijiste las primeras funciones en la comedia y ahora vamos a las tengo donde tengo el mejor de los recuerdos hice 19 17 tengo y dos comedias con el equilibrista así que imagínate la alegría que tengo que el público nos vuelva a elegir y sobre todo tener la posibilidad de compartir esta historia tan preciosa que es la del amateur y hablando de esta historia tan emotiva tan movilizante y también será al mismo tiempo contanos un poco de qué va qué es lo que ocurre con estos dos amigos mira es un espectáculo muy movilizador ilusiona mucho es un espectáculo que motiva hay dos personajes que tienen un sueño pero que tienen que pelearla para lograr su sueño porque uno de ellos ha tenido una vida difícil y de algún modo le impone como si fuera el yin y el yang la otra cara de la verdad al personaje pero en escena la amistad de ellos la fuerza que tienen produce un milagro extraordinario y es que el sueño de uno de ellos se convierte en el sueño del otro esto yo sentía que era lo que lo que nos faltaba como argentino no no que teníamos estábamos viviendo un momento de poca confianza no sólo en nosotros mismos por lo que se dificulta tener sueños cumplirlos tener metas sino en el mundo el mundo va detrás de otras cosas y en el amateur con voluntad con ganas con fuerza identificando claramente el objetivo los personajes llegan a donde quieren y creo que eso es la fuerza motivadora con la que sale el espectador hablando de esa fuerza motivadora y sobre todo de la fuerza de poner en movimiento el teatro hay un código estético y un código conceptual que es transversal a varias de tus obras sobre todo de algo que también se ve con el equilibrista que la cuestión entre muchas otras cosas más allá de la prosa el poner en movimiento vos mismo hasta el propio mobiliario de la escenografía sin recurrir a efectos especiales que apelen a lo grandilocuente tal vez o a pantalla ni nada mover vos mismo la propia escenografía darle otro tipo de vida sí sí es parte de lo que me gusta cuando ensayo sorprenderme con lo que voy encontrando en el camino yo creo que el teatro hacer teatro es un poco descubrir no tener la clara no no utilizar el profesionalismo para hacer arriba del escenario nuevamente lo que el espectador ya vio para poder darles algo nuevo yo tengo que encontrar en el camino y descubrir yo y sorprenderme yo de lo que encuentro en ese sentido tanto el equilibrista como el amateur tienen algunas cosas en común donde el cuerpo juega fuerte es una apuesta este que el espectador advierte en el caso del amateur sea un momento que el espectador no sabe si los personajes van a cumplir con lo que se propusieron o si los actores van a llegar a ser lo que se propusieron porque empieza a ser agotador y potente el trabajo físico que tienen que hacer y con respecto a lo demás es que el espectador llegue y no vea el el living de siempre este el actor realista creíble naturalista que pueda apelar a su imaginación que lo que está arriba del escenario pueda inspirarle cosas de su propia vida para eso es que yo tracciono un poco con la escenografía con la utilería para darle más de las más posibilidades que las que nos da la vida real no la ficción sirve para eso para inspirar en estos momentos no puedo dejar de preguntarte con lo que está diciendo y también como actor no solamente como un apasionado del teatro sino como un trabajador ferviente del teatro desde hace mucho tiempo no puedo evitar preguntarte acerca de los desafíos del teatro hoy en día en estos momentos donde hay tanta opulencia en las pantallas y el teatro por supuesto sigue siendo un acto presencial cuáles son los nuevos desafíos que debe afrontar el teatro cómo debe resignificarse el teatro y yo creo que uno de los fuertes que tiene el teatro en este momento y que por lo que hay que pelear es la autenticidad la identidad yo creo que las personas tenemos que mostrarnos esencialmente arriba del escenario para peleársela un poco a estos tiempos a la inteligencia artificial a las redes sociales donde vemos a diario y en pocos segundos cosas casi inverosímiles increíbles de hacer todo eso compite mucho con el teatro pero sin embargo cuando un espectador está en la butaca y ve algo verdadero real y auténtico que tiene un contenido que lo conmueve yo me doy cuenta que ahí está la diferencia entre todas las otras plataformas y el hecho presencial en lo que llega y toca el corazón lo que nos conmueve lo que nos hace sentir cosas relacionadas con nuestra propia vida el teatro tiene que ir por ahí en este momento estamos en un muy buen momento del teatro no sólo el teatro argentino es una de las tres o cuatro potencias teatrales más grandes del mundo sino que también como decayó el cine decayó la televisión de aire el teatro se potenció tenemos un gran desafío los que hacemos teatro para seguir deleitando al espectador sorprendiéndolo y dándole todo arriba del escenario hablando de sorprender justamente algo que es insólito de este espectáculo que también se equilibrista que es la cuestión de que te devuelven la plata si es que no te gustó la obra hasta ahora no 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 les han pedido el reembolso si esa es una una estrategia que me me propuso carlos rotenberg cuando yo quise hacer mi primer temporada en mar del plata hace de esto 25 años más o menos no me conocía nadie era la primera versión de la materna yo llevaba dos años en buenos aires este venían pocos espectadores muchas veces a verla tenía fans tenía clientes la obra pero todavía no se había convertido en el éxito que fue después recién después de esa temporada de mar del plata este la producción me la compró un canal de televisión ganamos todos los premios estrella de mar hicimos una gira enorme se estrenó la película empezó recién después de esa temporada y cuando yo iba a ir a hacer esa temporada carlos sinceramente me dijo mira no te conoce nadie mar del plata pero yo vi la obra y creo que vos podés seguir anunciando que haces teatro con garantía porque a quien no le va a gustar tu espectáculo entonces si promocionas eso podemos hablar con una escribanía de mar del plata este para que el que no le gusta tenga que ir a la escribanía y escribir por qué no le gustó y que le devuelvan el dinero hacer un trámite y yo le digo carlos es muy jactancioso como como voy a mirar a los ojos a mis compañeros de la temporada diciéndole yo vengo a hacer teatro con garantía no no me animo y muchísimo y lo dejé pasar pasaron más de 20 años hice los primeros ensayos del equilibrista y vi que la gente se quedaba tan conmovida que dije me parece que este es el momento para aplicar la estrategia estrené la amateur y lo mismo y ahora en todas las ciudades que voy esperamos en el hall al público porque le decimos que lo que van a ver es teatro con garantía si de verdad no les llega a gustar los esperamos en el hall y le devolvemos el dinero de las entradas eso mismo y hasta ahora nadie les pidió el reembolso como dije anteriormente ahora aclaremos tenés que explicar por qué no te gustó tenés que argumentar porque no te gustó no es que digo no me gustó para que me devuelvan y le regalo a alguien y vuelvo yo otro día para volver a verla lo que pasa que son espectáculos muy ensayados muy probados con con mucho esfuerzo físico arriba del escenario está elaborada la iluminación la escenografía la utilería el texto la dirección es difícil encontrar alguien que quede absolutamente afuera que no se puede identificar que no pueda emocionarse que no se pueda reír son espectáculos con muchas funciones con mucho recorrido y se va pasando de boca en boca con lo cual queda como una broma digamos como un chiste porque tampoco podría yo decir que le voy a gustar siempre a todos y que mi espectáculo va a ser va a tener un sello de garantía digamos que no deja de ser una simpática estrategia para decirle al público vengan que hemos trabajado muchísimo para gustarles entonces mauricio cuando podemos ir a verla acá en rosario este viernes en las tengo falta muy poquito con mucha felicidad vamos a ir con gustavo lupi con la música de jaime ross que hizo especialmente con la supervisión del gran maestro mauricio cartún y la escenografía de graciela galán un espectáculo que ha recorrido mucho más de lo que aspira a recorrer el teatro argentino y que tengo la satisfacción de que nació de una inspiración de algo que ocurrió en paraná cuando yo era chico y que me ha representado durante todos estos años muchas gracias mauricio ahí estaremos viendo la amateur este viernes en el astengo gracias por estar ahí del otro lado los espero un gran abrazo breve pausa y seguimos en breve con muchísimo más